Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a la programación de Deporte UNAM. El día de hoy nos toca gimnasia por parte del curso de extensión de la UNAM. Espero que todos estén muy bien, muy sanos en casa y que estén listos para iniciar esta que es un poco menos popular, pero que la iremos conociendo y verán que es tan bonita como la otra. Como en cada clase vamos a usar cosas que tenemos en casa. Les voy a pedir que tengamos nuestra superficie acolchonada, puede ser un tapete de yoga, puede ser un colchoncito si tú lo tienes. Y si no tienes ninguna de estas cosas no te preocupes porque podemos agarrar la cobija de nuestra cama, doblarla un poco y con eso vamos a tener la superficie acolchonada que necesitamos para evitar lesiones a la hora de acostarnos en el piso o sentarnos o hacer la flexibilidad o cualquier cosa que vayamos a ver durante la clase. Además de eso vamos a usar aquí, tenemos unos conitos, pero si tú no los tienes en casa con que pongas recipientes como toppers, como de yogurto, de crema o de lo que sea, vamos a poder poner esos pequeños obstáculos o marcas que nos van a ayudar a hacer toda la clase. Y es lo único que vamos a usar hoy, te pido que tengas cerca también tu botella de agua para estarnos hidratando constantemente. Te invito a que compartas esta clase en tu perfil si te está gustando y a tus conocidos para poder llegar a más personas y hacer de esta clase algo mucho más bonito de lo que ya es. Vamos a empezar con un calentamiento. Como todas las clases el calentamiento es la parte más importante del entrenamiento. No puedo hacer ni pararme de manos de cabeza ni hacer el slip sin hacer primero un calentamiento. Entonces vamos a iniciar nuestro calentamiento estático de arriba hacia abajo. Vamos a separar ligeramente las piernas, vamos a llevar los brazos a los lados y vamos a empezar con movimientos de cabeza hacia atrás, enfrente, abajo, arriba, todos los movimientos súper amplios. Entonces vamos a empezar y 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio. Exactamente lo mismo pero ahora hacia los lados y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio. Lo mismo pero ahora llevamos la oreja al hombro. Es importante que sea la oreja la que se acerca al hombro y no el hombro a la oreja porque entonces hacemos hombro en lugar de cuello. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio. Vamos a hacer medios círculos de cabeza hasta llegar al hombro y del otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no es además recordarte que solamente estemos moviendo la cabeza, que no estemos involucrando el tronco en ninguno de los dos movimientos para que sea realmente la cabeza, bueno el cuello, lo que estemos calentando. Mismo ejercicio pero ahora por atrás. 1, 2, 3, 4, hasta atrás, 5, 6, 7, 8, perfecto. Nuestro siguiente movimiento van a ser círculos de hombro hacia atrás. Cuando voy enfrente hundo el pecho, cuando voy atrás junto mis homóplatos atrás. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos a hacerlo ahora hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, perfecto. Vamos a continuar nuestro calentamiento con los codos, vamos a llevar las palmas hacia arriba y los brazos laterales. Vamos a doblar hasta tocar nuestros hombros. Si no llegas, no te preocupes hasta donde llegues, pero da el movimiento más amplio que podamos. Y 1, 2, 3, y 4, 5, 6, 7, 8, nos quedamos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tiempo. Ok, vamos a hacer círculos hacia afuera donde solamente movamos esta articulación que no se mueva todo el hombro. Ok, solo los codos hacia afuera primero, muy bien. Y 1, 2, 3, vamos a hacer listos hacia adentro, no importa, 4, 5, 6, 7, 8, hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, perfecto. Continuamos con el torso, con dos movimientos, con los brazos doblados, juntando homóplatos atrás. Dos movimientos de brazos extendidos, las palmas hacia afuera y juntando homóplatos atrás. Empezamos, y 1, 2, estiro, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio. 1, 2, y ahora hacia la diagonal, 3, 4, ok. Y 1, 2, 3, y 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio, perfecto. Vamos a aflojar un poquito los brazos y vamos a hacer ahora círculos de brazos, pero vamos a agregarle un pequeño twist para que sea algo distinto y nos ponga un reto de coordinación. Vamos a llevar los dos brazos arriba y nuestro círculo con un brazo va para adelante y con el otro hacia atrás. Hacemos 8 y luego vamos a hacer los otros 8 en la otra dirección, ok. Brazos arriba, empezamos. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, perfecto. Vamos ahora hacia la otra dirección, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, perfecto. Checamos que nuestro compás esté abierto a la altura de nuestros hombros, no menos y no más. A la altura de nuestro hombro es perfecto. Vamos a hacer círculos de cadera, marcando la posición al frente, al lado, atrás y al otro lado lo más amplio que podamos. Empezamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, al otro lado, atrás, al lado, eso, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio, perfecto. Vamos a doblar y estirar rodillas, los vamos a juntar suavecito, súper chiquito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, cada vez un poquito más amplio, 4, 3, 2, descanso. Muy bien, vamos a empezar a mover los tobillos, manos a la cintura, círculos hacia afuera, 1, con un tobillo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio, la otra pierna hacia afuera, 1, 2, 3, 4, muy bien, 5, 6, 7, hacia adentro y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, perfecto. Para el siguiente ejercicio, vamos a llevar una pierna a relevé, que es de puntitas y vamos a cambiar, empezamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio, perfecto. Ahora vamos a subir y bajar ambos pies sin que las rodillas se nos vayan para adelante y que sea hacia arriba y un movimiento exclusivo del pie. Vamos a empezar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y nos quedamos arriba sin movernos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, perfecto. Con esto terminamos nuestro calentamiento estático de pie, vamos a pasar al suelo donde ya es importante que tengas tu superficie acolchonada. Nos vamos a sentar y vamos a llevar las piernas extendidas al frente y con puntas, es importante que nuestros talones estén juntos y nuestras rodillas extendidas. Nuestro primer movimiento va a ser tocar las puntas hasta donde llego, si no llego a las puntas puede ser a los tobillos, puede ser a las rodillas, a las rodillas siempre y cuando vayamos extendiéndonos cada vez un poquito más hasta donde nuestro cuerpo nos dé. Recuerda que es un calentamiento y no debes de sentir dolor, únicamente debes de sentir como tu cuerpo se va estirando. Ok, vamos a empezar ahora y 1, 2, cadera arriba, 3 y 4, 5, 6, mantengo mis talones juntos arriba, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio. Yo me voy a quedar en esta posición, si me alcanzo las piernas me puedo ayudar y voy a bajar un poquito más, si jalo el talón o desde el tobillo o desde la rodilla, el chiste es que te vas acercando cada vez un poquito más la nariz a tus rodillas, 7, 8. Ahora nos vamos a quedar en la posición de aquí arriba, talones juntos, puntas en los pies, cabeza neutral, que no se me vaya para atrás, empujo hacia abajo el piso, 1, 2, abdomen adentro, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, descanso, perfecto. Nos vamos a poner ahora en posición de antebrazos para empezar a hacer nuestras patadas, recuerda que es muy importante que mantengamos la línea de las piernas, si mi patada llega aquí, aquí llegó siempre y cuando no se me doble la pierna, poco a poco voy a ir cediendo un poco más y voy a mantener la línea de las piernas que es tan importante en la gimnasia. Vamos a doblar, extender, sube extendida, bajo, ok, empezamos, 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, seguidas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me voy a quedar, puedes quedarte con la pierna doblada, ir jalando la pierna o si eres muy flexible puedes extender la pierna de abajo, Fer va a extender la de abajo, yo me voy a quedar con la pierna doblada para que puedas ver ambos ejemplos. Ejemplos, cabeza en el piso, jalo la pierna hacia mi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, excelente. Exactamente los mismos ejercicios pero ahora con la otra pierna, empiezo doblo y estilo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, seguidas. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y nos quedamos, me acuesto, mantengo la cadera derecha, 1, 2, 3, 4, la de abajo si está extendida, bien extendida, 5, 6, 7 y 8. Perfecto, como te lo he repetido en todas las clases, con una pierna va a ser más sencilla que con la otra y esto es completamente normal, siempre tenemos una pierna más hábil y más flexible, pero de todas maneras hay que aprender a trabajar ambas piernas. Vamos a hacer este mismo ejercicio pero de lado, llevamos nuestro antebrazo al piso y nuestro cuerpo perfectamente derechito, si yo pateo así no estoy trabajando igual que si lo hago sobre una línea recta. Doblo y estiro, 1, 2, 3, rodillas hacia el techo, 5, 6, 7, 8, hasta donde puedas, 7, 6, 5, 4, 3, 2, seguidas. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, me quedo, puedo quedarme aquí y solo ir acercando la pierna o me puedo acostar completamente en el piso, tú quédate en el piso y yo me quedo aquí para que tengamos ambos ejemplos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, excelente. Vamos a cambiar de pierna, exactamente lo mismo, cuida la alineación de tu cuerpo, doblo y estiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, seguidas. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y nos quedamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, perfecto. Estamos a punto de terminar nuestro calentamiento. Vamos ahora a separar las piernas. Las rodillas siempre tienen que ir hacia arriba, las puntas hacia afuera, vamos a evitar llevar las piernas hacia adelante, ¿ok? Hasta donde llego, si llego aquí, aquí está perfecto, pero sin meter las puntas. Bajamos nuestro tronco y estiramos arriba. Y 1, 2, estiro, 3 y 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio, me quedo abajo. Puede ser con los brazos extendidos, puedo apoyar los codos, pero mantener la espalda recta o puedo llevar los brazos al lado y bajar completamente el pecho si puedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, perfecto. Ahora vamos a ir a un lado, abajo, al otro lado y arriba. Exacto, empezamos, sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio, perfecto. Vamos a hacer ahora mariposas. Vamos a juntar la planta de nuestros pies y vamos a acercar nuestros talones a las ingles lo más que podamos. Y vamos a bajar las rodillas en un muelleo pequeño. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y ahora voy a llevar la cabeza a los pies lo más que pueda sin que se me suban las rodillas. Las rodillas se quedan lo más abajo que podamos y bajo cabeza 1, 2, 5, 6, 7, 8. Y por último vamos a hacer dos movimientos en mariposa, dos movimientos, abro pecho al piso cuidándolo de las piernas, las puntas hacia afuera. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y tiempo. Muy bien, con esto concluimos nuestro calentamiento. Voy a aprovechar para mandar saludos a los que nos están viendo. A Claudia Climaco, saludos a Ana Fernanda, una pequeña que conocí en un curso de verano. A Mariana Beristain, gracias. Alejandra Sánchez, Emma Luz, mi abuela hermosa, preciosa. Te adoro, gracias por siempre estar apoyándome aquí. A José Guzmán, Laura Salinas, César Rubio, Cintia Ayala, muchas gracias a todos. Les mandamos un saludo enorme. Muchas gracias por acompañarnos y esperemos que les esté gustando la clase. Ok, lo siguiente que necesito que tengamos es, recuerda el cartoncito de la clase y si no se habían conectado no se preocupen porque se los voy a repetir. Necesitamos unos pequeños toppers como de crema o de yogurt, cuatro aproximadamente porque vamos a hacer desplazamientos. Aquí nosotros tenemos conitos, si tienes los conos en tu casa adelante, si no los tienes con los toppers lo vamos a solucionar perfectamente. Voy a quitar tantito el tapete porque vamos a hacer desplazamientos y más nos va a estorbar que ayudarnos. Aquí va a depender mucho del espacio que tú tengas en casa, si tú tienes mucho espacio puedes hacer una media luna o puedes hacer una diagonal larga y si no tienes un espacio tan grande puedes colocar. Yo voy a colocar uno en un extremo, en una ligera diagonal, voy a colocar el otro, voy a avanzar otros pasitos más. El chiste es dejar con un metro de diferencia que tengamos entre un cono y el otro, está excelente. El chiste es que aprovechemos del espacio en el que estamos lo más que podamos. Yo sé que hay veces que tengamos un espacio muy chiquitito al lado de nuestra cama. Si ese es el caso, todo lo que hagamos ahorita lo vas a hacer en tu lugar. Te voy a explicar rapidísimo qué es lo que vamos a hacer. Los desplazamientos son estos movimientos a los que le ponemos nombre de animales porque lo realizan sobre todo los pequeños. La gimnasia es un deporte de iniciación temprana, entonces vamos adaptando los ejercicios para que los niños se lo puedan aprender y aparte se lo pasen muy bien. Entonces este zoológico, que son movimientos con nombre de animales, son muy importantes porque son desplazamientos que le van enseñando al niño a tener más coordinación y a tener apoyo manos y pies porque en la gimnasia nos paramos de manos constantemente y es importante que los pequeños vayan generando esa fuerza en su tren superior tanto como la del tren inferior. Vamos a empezar con elefantes, Marifer ya está súper lista. Nuestro ejercicio es ir el elefante de un cono al otro y una vez que llegue a este cono le voy a dar la vuelta en el elefante, voy al otro cono, la vuelta hacia el otro lado y termino en el cono de allá. Entre este cono de este extremo al otro vamos a descansar. Caminamos, descansamos preparándonos para el siguiente ejercicio. Ok, empezamos, piernas separadas, manos apoyadas, tratamos de no doblar las rodillas, damos una vuelta. Esta vuelta el único propósito que tiene es aprovechar todavía más nuestro espacio y jugar un poquito con la coordinación y la lateralidad de nuestros pequeños. Exactamente, a la hora de realizar estos ejercicios, llego al siguiente cono, terminé y puedo caminar al siguiente. Ok, este fue el elefante, ahora vamos a realizar el cangrejo. El elefante lo podemos hacer para adelante y para atrás, si tú eres de un nivel un poquito más elevado, yo te invito a que hagas este elefante también para atrás, pero si eres nuevo, adelante está bien porque atrás es un poquitito más complicado coordinar. Entonces ahora vamos a hacer el cangrejo hacia adelante. Es importante apoyar nuestras manos ligeramente hacia afuera y levantar la cadera. Hay que decirle a nuestros pequeños que lleven el ombligo o la cadera al techo y entonces que se eleven lo más posible. Exactamente, justo así como lo está haciendo Marifer, misma dinámica, camino un cono, le doy la vuelta, adelante, exacto, perfecto, cadera más arriba. Hay que estar recordando constantemente que alce la cadera, que alce la cadera, exactamente, muy bien. Camino al siguiente y la vuelta es hacia el otro lado, caderas arriba, caderas arriba, perfecto. Como pueden ver, se hace uso absolutamente de todo. Tengo que usar cabeza para evitar que se me vaya para atrás, tengo que empujar hombro para que no me caiga, tengo que apretar las muñecas para no resbalarme. Hay que ir cambiando de mano, vamos a hacer el mismo ejercicio, pero para atrás. Para atrás, dependerá yo creo que de cada pequeño, pero yo considero que... Adelante Marifer, para atrás es un poquitito más sencillo. Levanto la cadera, levanto la cadera, levanto la cadera. Ahora, exacto, además hacerlo para atrás nos enseña también a ir confiando un poco, ir conociendo nuestro cuerpo y nuestro espacio, porque pues no puede ver para dónde va, tiene que ir a hacer medio para acá para ver hacia dónde va y cuando voy hacia atrás simplemente es ir sintiendo dónde voy poniendo las manos ya que no lo puedo estar viendo. Perfecto. El siguiente ejercicio se llama conejo. El conejo lleva las piernas juntas y extendidas y es avanzar manos, pies, manos, pies. Ajá. Piernas juntas, apoyo manos y cuando voy al apoyo en las manos acerco los pies. En este ejercicio hay un momento en el que el apoyo está completamente sobre los brazos. Hay que hacer énfasis en nuestro pequeño que empuje, empuje exactamente, justo así como lo está haciendo Marifer. Empujo hombros, empujo hombros. Su cabeza está alineada, sus hombros están en las orejas. Eso es lo que hay que hacer énfasis en nuestros pequeños en este ejercicio, porque nos va dando línea y postura para más adelante hacer ejercicios como ruedas de carro o paradas de manos que son tan característicos de la gimnasia. Excelente. Si tú eres de un nivel más avanzado también, una vez más, te invito a que lo realices hacia atrás. Hacia atrás todavía es un poquito más difícil coordinar. Le vamos a pedir a Fer que lo haga hacia atrás, pero no va a dar las vueltas sobre los conos porque es un poco más complicado, simplemente va a ir de un cono a otro haciendo este conejo hacia atrás. Aquí el apoyo sobre los brazos es un poquito más marcado porque es más difícil apoyarse y hacer el esfuerzo de mover los pies hacia atrás que hacia adelante. Entonces, ese le sirve un montón, no sé si lo puedan notar. Hay que decirle que abra las manos y apoya absolutamente toda la mano. Ya llegó un cono al otro. Es muy normal que se nos vayan a doblar las rodillas. Es algo que vamos desarrollando con el tiempo, sobre todo cuando son pequeños, pero hay que estarles recordando constantemente que las rodillas van extendidas. Perfecto. Nuestro siguiente ejercicio es una jirafa. La jirafa es como un conejo, exactamente igual que un conejo, pero voy a llevar una pierna lo más arriba que pueda y lo más estirada. Si aquí llega mi jirafa, aquí llegó pero extendida y con puntas. Pero la idea es que llegue lo más, más, más arriba que pueda y cuando voy avanzando la jirafa, que la pierna no esté botando arriba hacia abajo, vamos a tratar de apretar. Vamos a decirle a nuestro pequeño que para que eso pase, apriete un montón, la espalda baja y entonces haga su jirafa tratando de evitar este movimiento constante de pierna. Estiro piernas. Vamos a dejarlo arriba. Si tienen ayuda, le vamos a poner la mano para evitar que baje. Continúa, Marifer. Estirale, 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 estirale. Exacto, exacto. Arriba, arriba, ahí está, ya mejoró. Perfecto. Muy bien. Al siguiente. Si pueden ver, este ejercicio es un pre de una parada de manos con una pierna arriba, una pierna de apoyo y ambos brazos que sean mi apoyo a la hora de despegar ambos pies. Muy bien. La siguiente pierna. Y este sería el último ejercicio de nuestro desplazamiento. Entonces, venga, ya casi terminamos esta parte. Extendo piernas, hago puntas, hago puntas. Con la pierna que tengo un poco menos hábil, obviamente va a ser más complicado, no te preocupes, lo vamos a ir trabajando. Es más normal que mi pierna baje con la pierna que decimos comúnmente como la pierna mala, simplemente porque es un poco menos flexible y un poco menos hábil que la otra. Y lo vamos a ir desarrollando, pero si tú no puedes con una pierna, no te preocupes, es completamente normal. Tú síguele intentando y verás que va a ceder esa pierna y lo vas a poder hacer mejor. Muy bien. Hemos terminado por hoy. Vamos a decirle a Marifer que si quiere tomar un poquito de agua porque estés bastante cansado. Y en lo que Marifer toma agua y nos preparamos para lo que sigue, aprovecho una vez más para mandar saludos. Víctor Vázquez, mi papá. Papi, muchísimas gracias por tu apoyo. Sonny Ramírez, Laura Salinas, Kenneth Wallander, Zanichá, Luz Delfín, Aida Vázquez, Salma, Georgie. Por aquí anda todo nuestro equipo del curso de extensión de la UNAM. Muchísimas gracias por vernos. Les mandamos un saludo enorme. Gracias a Luz, nuestra entrenadora. A Georgie, también parte del equipo técnico del curso de extensión de la UNAM. Muchas gracias a todos. Ok. En lo que tú tomas un poquito de agua, vamos a... Gracias, Marifer. Marifer, perfecto. Vamos a poner de nuevo nuestro tapete. Nosotros lo vamos a poner porque es piso, pero este es completamente libre. Vamos a empezar a trabajar un poquito de pasos básicos de la gimnasia aeróbica. Dejo los conitos a un lado. Perfecto, Marifer. Viene con todo, Marifer. Ya sabe todo lo que hay que hacer. Excelente, Marifer. Muy bien. Te voy a platicar, en lo que tomas agua, un poquito sobre la gimnasia aeróbica. La gimnasia aeróbica es una rama de la gimnasia, es parte de la Federación Internacional de Gimnasia. Es un poco menos popular porque empezó más tarde. Todavía no es olímpica, pero de todas maneras esperamos que un día lo logremos y que sea olímpica. De hecho, ha crecido tanto que un mexicano ha sido campeón del mundo y medallista en campeonatos mundiales más de una vez. Iván Veloso, si nos ves por aquí, te mandamos un beso muy grande. Y entonces, la gimnasia aeróbica se basa en la coordinación, en la fuerza, en la explosividad, perdón, y en la flexibilidad. Los principios básicos de la gimnasia aeróbica son unos pasos de pies, valga la redundancia, básicos, porque nuestras rutinas se basan en coordinación, brazos, piernas, saltos, elementos de flexibilidad. Es en realidad bastante, bastante compleja. Y hoy les voy a enseñar los pasos de gimnasia aeróbica básicos y Marifer me va a ayudar. Ahorita únicamente lo vamos a hacer con los pies. Es altamente complicado en niveles de coordinación. Entonces, si no puedes a la primera, no te desesperes. Tú inténtalo, vas a ver que si logras estos pasos, vas a mejorar en coordinación en otras actividades. Si tú eres una persona que nos ve seguido y que hace voleibol y que hace fútbol los días que los tenemos aquí en Deporte Unam, vas a ver que una vez coordinando estos, todo lo demás también se te va a hacer un poquito más fácil. Vamos a empezar por el Jumping Jack. Ahorita vamos a llevar los brazos abajo y se te dificulta. Los llevamos a la cintura y vamos a hacer Jumping Jack. Separo las piernas. Las puntas van a ir hacia afuera. Las rodillas también. Vamos a evitar que suceda esto. Jumping Jack junto. Ese es el primer paso básico. Perfecto. Lo va a hacer Marifer. Marifer, hazme un pasito para adelante, Marifer. Por favor, te vas un poquito más cerca. Ahí está. Ok. La cuenta que utilizamos en la gimnasia aeróbica se va a hacer 5, 6, 7, 8. Esto es para preparar a nuestra gimnasta y que sepa que al 1, ella tiene que realizar el ejercicio. Marifer ya lo sabe hacer porque es súper experta en básicos. Entonces, ¿lista Marifer? 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto. Lo puedo realizar en mi lugar o lo puedo realizar hacia adelante, justo como Marifer lo está haciendo. Vamos a acercar un poquito más, Marifer, para que estés un poquitito más centradita. Exactamente. Lo puedo hacer hacia adelante, lo puedo hacer para atrás. Todas nuestras pequeñas de gimnasia aeróbica artística que nos están viendo, háganlo para adelante y para atrás. Pero si es tu primera clase, en tu lugar está más que perfecto. Lo vamos a volver a hacer. Una cuenta de 8, que es como nos manejamos siempre en la gimnasia aeróbica. 5, 6, 7, 8. 1, 2, jumping jack, jumping jack. Todavía no hacemos desplante. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Voy a voltear este. Te vas a pasar para acá y lo vas a hacer en tu lugar. Para que me abras un poquitito más las piernas porque están un poquito cerradas. Vente para acá. Yo acá te cuento. Lo mismo, jumping jack en nuestro lugar. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto. Este es el más facilito. Vamos a pasar al siguiente paso básico que se llama desplante o lunge. Básicamente llevo una pierna al frente, derechita. Mi pierna de enfrente doblada. Mi pierna de atrás extendida. Ambos talones apoyados. Y regreso a los pies juntos. ¿Ok? Hazlo sobre el tapetito en tu lugar, plaquita. 5, eso es. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto. Lo vamos a volver a hacer. Me vuelvo a recorrer hacia atrás. Voy alternando pierna, derecha, cierro, izquierda, cierro. Y vamos a cuidar ahora la alineación del cuerpo. Así como Marifere que tiene la cabeza súper arriba y sus brazos derechitos. A la hora de hacer los saltos que no se me desacomode todo el cuerpo de la parte superior. Otra vez. Pies bien, bien juntos antes de empezar. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto. Este fue nuestro segundo paso básico. Pon mucha atención y haz mucha memoria porque más adelante que te termine de decir todos los pasos básicos los vamos a ir combinando. Entonces aparte de coordinación necesitamos un montón de agilidad mental y memoria. El siguiente paso se empieza a complicar un poquito. Vamos a hacer rodilla junto. El movimiento es este. Si te das cuenta hago un brinquito para subir y un brinquito para bajar. Es decir, si yo hago esto, pues ya no estoy coordinando bien y ese ya no es el paso correcto. Entonces vamos a hacer una pequeña repetición lenta para aquellos que seamos nuevos. Entonces, para subir, brinquito, para bajar. La otra pierna. Salto para subir, salto para bajar, salto para subir, para bajar. Excelente. Ok, con eso vamos a intentarlo hacer completo. Y si no puedes, ni te preocupes, no pasa nada. Lo vas a seguir intentando. Y está. Pies juntos, brazos arriba. Digo, brazos al lado, cabeza arriba. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto. Lo vamos a volver a hacer. Muy bien. Importante. Mi rodilla tiene que llegar a los 90 grados. Me gusta decir que lo conecten con el ombligo. Eso las hace hacer automáticamente los 90 grados. La pierna que está trabajando en punta. Esta es la posición de la rodilla. Ajá, 5, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto. Espero que lo estés logrando en casa. Y si no, déjame un comentario. Y yo al ratito te voy a contestar todo. Y te puedo pasar todo tipo de tips para que puedas coordinar estos pasos básicos de gimnasia aeróbica. Siguiente paso. Ya lo más difícil ya pasó. Este está más sencillito. Es una patada al frente. No más de 45 grados. Misma dinámica que la rodilla junto. Salto para subir. Salto para bajar. Salto para subir. Salto para bajar. Importante. Apuntar la pierna. Extenderla. Que no sea una patada. Discúlpenme los de fútbol. Como futbolistas. Vamos a hacerlo apretado con línea y con puntas. ¿Ok? ¿Listo? 5, 5, 6, 7, 8. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exactamente. Muy bien. El que sigue lo vas a hacer de aquí para allá para que los que nos están viendo te puedan ver de perfil. Pies juntitos. Caras arriba. Brazos bien apretados. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Hay que hacer énfasis constantemente en que logren cerrar los pies otra vez. Que no sea una patada. Y que se me queden las piernas separaditas. Que aprender a juntar los pies después de cada movimiento. Ok. Nos quedan dos pasos básicos más. Te voy a ir recordando los primeros. Jumping jack. Desplante. Rodilla. Patada de frente. El siguiente se llama corrida o talón. Kick. Vamos a llevar el talón a la pompe. Ojo. Las rodillas en este ejercicio tienen que mantenerse juntas todo el tiempo. Ajá. Se pueden poner aquí un calcetín o una liga o algo muy pequeño que pueda caber dentro de sus rodillas. Para evitar que suceda esto. Este ya es un movimiento incorrecto en la gimnasia aeróbica. Hay una rama que califica la ejecución. Y cada que nosotros hacemos este paso básico con la rodilla separada. Significan décimas menos. Entonces, desde pequeños hay que aprender a que se junta el talón. Digo, se junta las rodillas y el talón hacia la pompa. Lo mismo que en la rodilla y que en la patada. Saltito para subir. Saltito para juntar. Saltito para subir. Saltito para juntar. Exactamente. Si se te está complicando un montón mantener el cuerpo alineado, puedes llevar los brazos a la cintura. Marifel lo va a seguir haciendo aquí. Pero tú puedes poner las manos a la cintura. Sí, se te hace un poquito más fácil. Y puedas pensar un poquito más en lo que lleva a coordinar el juntar y el bajar. ¿Lista? 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto. Ok, lo vas a hacer ahora de aquí para allá para que te podamos ver de perfil. 5, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Excelente. Muy bien. Quiero que me cuentes en los comentarios cómo va, si estás logrando coordinarlo o no. La verdad es que me emocionaba un montón ya por fin presentarles y darle la introducción de lo que es la gimnasia aeróbica. De verdad que es más bonito de lo que creen. Entonces quiero que me cuentes si te está saliendo, si estás coordinando, si se te hace de plano súper fácil o si te está costando muchísimo trabajo. Ok, nos queda un ejercicio más, un paso básico más. Es como la patada que hicimos al frente. La vamos a llevar al lado. Al lado, junto, al lado, junto. Ojo. Rodilla hacia afuera. Hay que rotar la pierna. Rotar la pierna, si tú sabes, vale, significa voltear un poquito la pierna desde la ingle. Así tiene que salir. Es una patada de lado, pero realmente es una patada hacia la diagonal porque si la hago de lado no puedo rotar y entonces sale la patada con la rodilla hacia abajo cuando es hacia arriba. Marifer nos lo va a enseñar muy, pero muy bien. ¿Lista Marifer? 5, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto. Ahora de aquí para allá. Con la pierna súper, 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 súper extendida. 5, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto. Perfecto. Puedes tomar un poquitito de agua antes de que volvamos a hacer nuestro súper reto de hoy. Esos fueron todos, te los voy a recordar. Hicimos jumping jack. Abrir y cerrar piernas. Hicimos desplante junto, alternando derecha e izquierda. Hicimos rodilla junto. Hicimos patada junto. Hicimos talón junto. Y nuestra patada lateral. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a combinar absolutamente todos. Vamos a hacer 2 de cada movimiento. Marifer nos va a ayudar y tú la vas a poder seguir desde tu casa. No te preocupes si te falla algo. Te lo voy a dejar de tarea. Y el próximo miércoles que me toque estar de nuevo por aquí, voy a preguntarles si si pudieron o no pudieron. Ok. Entonces vamos a hacer las mismas cuentas de 8, pero solamente vamos a hacer 2 de cada movimiento. Es decir, vamos a hacer 2 jumping jacks. 2 desplante junto. 2 rodillas junto. Patada. Talón. Rodilla. Digo, patada lateral. Y tiempo. Ok. Hasta a mí me cuesta todavía de repente coordinar lo que estoy diciendo con lo que estoy haciendo. Así que si no te sale, no te preocupes ni te estreses. ¿Lista Marifer? Perfecto. 5. Alza la cara. Eso es. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Perfecto. Muy bien. Lo vamos a volver a hacer. Eso es tu excelente high five de sana distancia. Muy bien. Ok. Lo vamos a volver a hacer. Vamos a cuidar un montón lo de la cabeza, lo del tronco, lo de los brazos. Y cuando sean las patadas, que salgan con mucha, mucha línea de pies. Vamos a volver a intentarlo. ¿Lista? ¿Lista o listo en casa? 5, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8. Perfecto. Muy, muy bien. La gimnasia aeróbica, nuestras rutinas se basan en estos elementos básicos, pero es más complicado. Después le vamos a poner brazos. Y no son brazos sencillos. Y ya no vamos a juntar después de cada cosa. Para que tú te des una idea del nivel de complejidad y de coordinación que se necesita, Marifer te va a enseñar un 8 que ella hace dentro de sus rutinas, donde incluimos también ya movimientos de los brazos. ¿Listísima? 5, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. El, ah, el que te sale. Ese mero. Se puso nerviosa, no se preocupen, ella se lo sabe muy bien, tiene mucha memoria. O sea, 5, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 y 4. 5, 6, 7 y 8. Exactamente. Lo vamos a hacer una vez más de aquí para allá para que te puedan ver ahora los pasos básicos de perfil. Exactamente. 5, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y así como ya combinó estos pasos básicos, le metió brazos distintos, avanzó. Se va complicando cada vez más conforme vas creciendo y al final vas a tener que hacer giros, patadas altas. Y es por eso que la gimnasia aeróbica es tan compleja y tan bonita a la vez. Muy bien. Hemos terminado nuestros pasos básicos. Antes de irnos, quiero que hagamos unos ejercicios para parada de manos. Yo sé que ayer vimos paradas de manos, pero quiero que veamos unas cositas específicas para los pequeños. Vamos a hacer, ya para terminar, unas planchas. Primero vamos a hacer lo que conocemos como letra T. Vamos a decirle a Marifel que se pare atrás con sus brazos arriba. Vamos a hacer una patada extendida en donde mi pie va a caer lejos y voy a quedar en un desplante. De aquí voy a hacer la letra T y voy a sostener esta posición para regresar al desplante. Los brazos se van a quedar apretaditos, exacto. Patada, desplante, letra T, sostengo, 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 alargo, alineada talón con la mano, regreso al desplante. Excelente, vamos a realizar tres de estas antes de hacer la plancha completa hasta el piso. Brazos arriba, pies juntitos, pateo, desplante, letra T. Abajo, vista las manos, hombros pegados a las orejas, regreso, vamos a tratar de extender más la pierna de atrás. Muy bien, última vez, brazos arriba, patada, desplante, letra T. Alargo lo más, 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 más que pueda como siquiera, quisiera llegar al otro extremo de donde esté. Regreso al desplante, con los brazos arriba, exacto. Esta es la forma correcta de iniciar y de regresar una parada de manos. Como niños, lo primero que queremos hacer cuando llegamos al gimnasio, además de colgarnos de las barras, es pararnos de manos, pararnos de manos, pararnos de manos. Pero tenemos que cuidar un montón cómo se inicia el movimiento y cómo se termina el movimiento. Si yo no le enseño a mi niño o mi niña a pararme de manos por medio de una plancha, cuando yo la traslade a la viga o cuando yo la traslade a las barras, ya no voy a tener la misma técnica que si no le enseñé esto al principio. Ok, vamos a cuidar la alineación del cuerpo como si hubiera un hilo conectado entre la mano y el pie, en donde, ponte pies juntitos por favor, con una pierna, vamos a hacer una planchita. Vamos a decirle que conecte mano con un hilo hasta el talón, brazos arriba, patada desplante, vas a hacer la plancha completa hasta el piso, patadita desplante, exacto. Si mi brazo baja, tiene que subir mi pie, el hilo, el hilo, el hilo, ahí, ¿vieron cómo pasó esto? Esto es lo que vamos a tratar de evitar. Regresamos y si necesita ayuda, lo ayudamos, no pasa absolutamente nada. Vamos a evitar que ese hilo se rompa, ajá, que no mi pierna llegue a un límite y aquí mi tronco baja, ajá, que mi talón acompañe siempre al movimiento. Vamos a hacer dos más antes de cambiar rapidísimo a nuestro estiramiento para terminar. Brazos arriba, patada desplante, abajo, talón, 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 toco, regreso. Eso estuvo mucho mejor y regreso perfectamente alineado, perfecto. Una última vez, pies juntitos, caras arriba, manos apretadas, patada desplante, plancha completa, hilo entre talón y mano, ándale, muy bien, regreso. Perfecto, perfecto, muy bien. Estos son dos ejercicios muy básicos que podemos complementar el trabajo que vemos los días martes en parada de manos. Muy bien. Vamos a terminar nuestra clase de hoy con un estiramiento. Así como es muy importante calentar, como siempre te lo digo, es igual de importante estirar antes de irnos. Vamos a estirar. En lo que a mí me gusta llamarle flex de tronco, es un estiramiento muy, muy sencillo. Nos vamos a sentar con las piernas extendidas al frente, piernas juntas, bajo. Aquí, suavecito, es estiramiento, no flexibilidad, no debe de doler. Entonces, en lo que Mari se respira cada vez más lejos, yo aprovecho una vez más para mandar saludos a Jim, a Karina, a Evelyn, a Caro, a Ivette, a David y Diego, a Gabriela, a Pilar, a Ana Valdés y a Ivonne Catrip. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ana Valdés, qué gusto que estés por aquí. Para quienes no la conozcan, ella da la clase de yoga los jueves a las 11 de la mañana. Además de ser una psicóloga increíble que la dirección nos asignó al equipo de gimnasia aeróbica. Muchísimas gracias. Perfecto. Ahora vamos a separar las piernas. Y vamos a hacer... Muy bien, muy bien. Exactamente lo mismo. Bajamos, cuidando que mis puntas vayan hacia afuera. Bajamos, bajamos, bajamos. Eso es. Pies apuntados. Suavecito, es estiramiento. Acuérdate que los ejercicios de estiramiento varían entre los 16 y los 30 segundos, dependiendo. Ahorita lo vamos a hacer solo de 16 por el tiempo que tenemos, pero tú puedes hacerlos en casa de 30. Perfecto. Tiempo. Último ejercicio. Vamos a llevar los pies a posición de mariposa. Bajo. Y trato de bajar rodillas. Extiendo los brazos en frente. Exactamente. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Descanso. Muy bien. Nos vamos a poner en posición de cochinilla. Que es un estiramiento de espalda. Bastante sencillo. Marífer lo va a hacer viendo hacia allá. Yo lo voy a hacer de lado para que tengas ambos ejemplos. Exactamente. Es hacerme vuelta así. Cochinilla. Estirando la espalda así completamente. Los talones juntos. Las pompas hacia abajo. Y ahí me voy a quedar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Perfecto. Siete. Ocho. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Cambio. Vamos a cambiar a la otra posición. Aquí adelante. Cobra. Aquí puedo separar ligeramente las piernas. Apoyo las manos. Y voy a llevar la cadera hacia abajo lo más que puedo. Aquí sí puedo hacer la cabeza un poquitito hacia atrás. Para que expire la espalda un poquitito más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Descanso. Vamos a regresar a la posición de cochinilla. Y nos vamos a enderezar lento, lento, poquito a poquito. Vértebra por vértebra. Posición de cochinilla. Y vértebra por vértebra. Lento, 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 lento. Lo último que llega es la cabeza. Perfecto. Muy bien. Nos vamos a poner de pie. Hemos terminado nuestra clase por hoy. Vamos a agradecerle muchísimo a Marifer por acompañarnos el día de hoy. Y también, muy importante, quiero agradecer absolutamente a todos los que hacen posible estas clases en vivo de Deporte UNAM. A las personas de producción, a la coordinación de los cursos de extensión, así como a la dirección general del Deporte Universitario por hacer posible estas clases y por el esfuerzo tan grande que están haciendo durante esta pandemia para que nosotros podamos llegar a sus casas y enseñarles un poquito de lo que nos encanta hacer, que en mi caso es la gimnasia. Ok, muchísimas gracias también a ustedes, a todos los que nos vieron, a todos los que compartieron, a todos los que dejaron un comentario bonito o no, no importa. Por estar con nosotros durante esta hora, yo te invito a que sigas en la programación de la Dirección General del Deporte Universitario. Un saludo enorme a todas nuestras pequeñas que me están viendo, a todas las compañías de Marifer, Amelie, Salma, si me falta una discúlpeme, pero pues es que tengo el tiempo encima de Jerónimo. A todas ustedes, muchísimas gracias y a todos ustedes en casa que les haya gustado. Yo soy Paulina Vázquez, nos vemos en la siguiente transmisión. Adiós. Gracias. 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 Gracias.